El conductor de la moto falleció al estrellarse con una volqueta en el barrio Santa María del municipio de Itagüí, cuando según testigos y las propias autoridades de movilidad, intentó evadir un puesto de control de tránsito desde el que le hicieron un requerimiento por incumplir las normas al no llevar casco. Al parecer, el conductor hizo una maniobra peligrosa para esquivar a los agentes y colisionó con el vehículo pesado. Tras el impacto, el motociclista falleció en el sitio. Las autoridades de tránsito pidieron respeto por las normas de tránsito para evitar que situaciones similares se repitan. El caso está siendo investigado por las autoridades judiciales.